¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo que se me ha ocurrido hacer, y es una teoría con la que creo que puede ser la pelea final de la serie. Pero pelea final final, es decir, la última que veremos y la más importante, y que probablemente sea en Raftel o Mario Joa, o en cualquier otro lugar, quién sabe. Es muy difícil adivinar esto Nakamas, así que es probable que no acierte con mis teorías. Simplemente nombraré algunas peleas que creo que serán posibles como la pelea final, y las colocaré de menos probable a más probable según lo que yo creo. Así que nada Nakamas, si os gusta la idea y el vídeo os parece interesante, dejad todos un buen like y suscribiros. Muchas gracias, comencemos. Tal y como he dicho, voy a colocar esto de menor a mayor probabilidad según lo que yo creo. La verdad es que sería una auténtica sorpresa que Kobe llegase a pelear con Luffy y esta fuese la pelea final de la serie. He de aclarar que me refiero a la pelea final y más importante, si después de que encuentre en el One Piece aparece alguna pelea suelta, sin relevancia, no la contaré. Me refiero a la última pelea importante. Dicho esto, es muy difícil que Kobe sea el último rival de Luffy, lo sé. Tenemos muchos contras como que Kobe debería hacer crecer su poder muy muy rápido, para poder llegar a alcanzar el nivel de Luffy cuando llegue ese momento de la serie. Hemos visto que Kobe ha aumentado su poder rápidamente entrenando, y que pelea muy muy fuerte por su sueño. Debimos crecer y volverse más maduro antes de Marine Force, y tras el time skip aprendiendo Haki y logrando el puesto de capitán de la marina. Además de mucha fama debido al incidente de Rockyport, por lo que ahora es conocido como un héroe. Lo que voy a nombrar ahora está relacionado con el manga. Si no estáis al día, no escuchéis esto. Pero Kobe además parece formar parte de SWORD, una unidad secreta de la marina que promete mucho, vigilando de cerca a los yonkos, y se la ha visto de camino a pelear con Boa Hanko. Algo que no sabemos cómo acabará, y que también podría provocar un problema con Luffy. Por lo que sabemos que Kobe puede desarrollar su poder rápidamente, y quién sabe si estará a la altura de Luffy al final de la serie. Además, habría razones para pelear con su gran amigo Luffy. Pese a que vea a este como un referente, tal y como Luffy ve a Shanks, los sueños de Luffy son contrarios. Uno quiere ser el rey de los piratas, y otro alcanzar el puesto más alto de la marina. La pelea además contaría con una gran carga emocional, y creo que todos nos emocionaríamos si viésemos esta pelea como la final, como el último escorio de Luffy para ser el rey de los piratas. Esto es algo que yo siempre he creído, por muy disparatado que suene. Pero a quién no le gustaría ver una pelea entre Shanks y Luffy. Shanks es la razón por la que Luffy salió al mar, por la que se hizo pirata, por la que tiene un sueño que cumplir. Sin Shanks, no sabemos qué habría pasado con Luffy. Quizás influenciado por su abuelo Monkey D. Garb, hubiese acabado dando el todo, pero por volverse un gran marine, como su abuelo. A Shanks se le debe la historia de Luffy y los mugiwaras. ¿Y no sería muy muy bonito que la pelea final de Luffy fuese a enfrentarse a quien le llevó hasta ese mismo lugar? ¿Quién le inspiró? Sería demasiado Nakamas. Un dream match. Además, todos tenemos idealizado a Shanks. Un personaje que nos gusta mucho, que salvó la vida de Luffy y le inspiró. Que le trató con ternura cuando era un niño. Pero, ¿no habría un plot twist demasiado bestia si Shanks no fuese tan bueno como parece? Más de 20 años de los fans queriendo a Shanks para que al final no resulte ser lo que esperamos. Hay que recordar que él también es un Yonko. Que él junto a Goldie y Roger también estuvo muy cerca del One Piece y al final no pudo conseguirlo. Y si todo eso le causó una frustración pese a su apariencia y quiere que Luffy llegue casi hasta el One Piece por ser el elegido de alguna forma para al final arrebatárselo en el último momento, sería una locura. Sería épico, aunque el personaje nos defraude a todos, claro. Pero ya empezamos a sospechar de Shanks. ¿Qué hace hablando con el Gorosei como si nada? ¿Por qué quiere hablar al Gorosei de un pirata concreto? ¿Os imagináis a Kaido sentado tomando el té junto al Gorosei y charlando? Porque yo no. Y mucho menos encapuchado, tapando quien es y ocultando que es un Yonko. Tal y como hizo Shanks. Es por eso que se ha empezado a sospechar sobre la figura de Shanks y sobre su importancia para la trama. Y quién sabe qué pasará en un futuro. Por eso creo que una pelea final entre Shanks y Luffy, ya sea de buen rollo siendo Shanks bueno o de mal rollo siendo Shanks malo, es posible. Aunque las probabilidades no sean altísimas. Esta opción se ve probable porque tendríamos a Luffy como representante del bando de los piratas y a Yim, un personaje misterioso, pero que pelearía en representación del enemigo de los piratas, el gobierno mundial. Lo que fastidia principalmente a esta teoría es que no sabemos si Yim es un peleador, que sea el mayor representante del gobierno mundial, no tiene por qué convertirle en un personaje fuerte o poderoso, no tiene por qué ensuciarse las manos. La marina es la fuerza militar del gobierno mundial, además de los Cypherpol, y Yim podría ser tan solamente el rey o presidente por así decirlo. La fuerza política o divina que reina, no una persona poderosa destinada a luchar. Los Tenryubitos por ejemplo no pelean, es por eso que no podemos saber si es muy probable que Luffy le enfrente cara a cara en una pelea. Pero desde que Yim apareció, ha habido teorías de que sí que podría darse un enfrentamiento, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál sería su poder? O si es un usuario de algún akumonomi, también sería un misterio. Tan solo sabemos de sus extraños y especiales ojos, pero teniendo en cuenta que podría ser que fuese un personaje poderosísimo por obligación, podría tener un akumonomi a su altura. Un akumonomi muy muy especial y que le otorgue un poder gigantesco. Sonaría algo raro que un rey sin poder confirmado pelee con Luffy, pero quién sabe. Es un personaje que se nos ha revelado muy muy tarde en la serie, y podría ser una de las últimas sorpresas. ¿Qué pensáis vosotros nakamas? Dejadme vuestra opinión en comentarios. Esto ya es un clásico que ha invadido nuestra imaginación durante mucho tiempo desde que Akainu hizo lo que hizo en Marineford, la venganza. Aunque no va mucho con Luffy, podría llevarse a cabo al final de la serie. Y sobre todo si Akainu se interpone entre Luffy y cumplir su sueño de encontrar One Piece. En relación con el puesto anterior de Im, si Im fuese la parte política, y tal y como he dicho antes, la fuerza militar es la marina, y el líder de esta ahora mismo es Akainu, por lo que gana probabilidades de poder enfrentar a Luffy en un futuro. A mí personalmente también me gustaría ver a Sabo vengando a Ace y derrotando a Akainu, o que lo hagan entre Luffy y él. Pero Luffy peleando individualmente con el hombre de magma tampoco es una idea disparatada, teniendo en cuenta las posiciones que tanto uno como otro ocupan en los bandos. Es muy factible pensar que esto podría ser la pelea final, no sería rebuscado, no habría plot twist, es lo que todos esperamos desde hace tiempo, y veríamos con buenos ojos. Y que demonios, todos deseamos ver como Luffy le patea el culo al que asesinó a su hermano, lo estamos deseando. Así que puede que Oda decidiese tirar por lo obvio, enfrentando a estos dos con la historia de la venganza, de la marina versus los piratas, y de que todos lo esperamos ya. En cuanto a poder, suena más que factible. Akainu sería un buen enemigo final, muy poderoso, y el que hemos visto pelear con un yonko como Shirohige y aguantarle el tipo. Incluso teniendo ventaja por momentos en su pelea, y resistiendo sus duros golpes. Hay que recordar que Shirohige en ese momento estaba enfermo y mayor, pero no deja de ser un yonko. Además, también sabemos que Akainu venció a Okiji, tras una pelea que duró una semana. Por lo que el poder de Akainu no es nada cuestionable, y podemos asegurar que es de los más poderosos de la serie. Así que no es una locura pensar que el ansiado Luffy versus Akainu será la última pelea relevante que veremos. Vale Nakamas, esto tan solo es una mención honorífica que quería añadir. Sé perfectamente que es una locura, pero podemos comentarlo y echarnos unas risas antes de llegar al último puesto del vídeo. ¿Imagináis por un momento que Luffy llega a la última isla, y allí se encuentra de alguna forma Goldie Roger? Es una locura, lo sé. No hay razones para pensarlo, ni forma de justificar que esto ocurriese. Pero no sé, siempre he tenido la sensación de que podría estar vivo de alguna forma, y sería muy épico. Además, qué mejor que Goldie Roger, el último y único rey de los piratas para enfrentar al que será el próximo rey de los piratas, y que le puedan quitar ese título con una pelea final. Obviamente Goldie Roger se entregó, y está muerto. Pero ¿y si no? El rey de los piratas es seguramente el personaje más poderoso de la historia de One Piece. Y si para llegar al final de la serie, Luffy tiene que enfrentar a alguien poderoso, no habría nadie mejor que él. ¿De qué sirve vencer a otro que sea más débil que Roger? Luffy tendría que superar a Roger, no igualarlo, convirtiéndose en rey de los piratas. Todos los personajes que he nombrado en este top seguramente sean más débiles que Roger. Bueno, y sin él seguramente. Entonces tendría más validez vencer al propio rey de los piratas, vencer a Goldie Roger. En fin, simplemente creo que sería un gran plot twist, y algo muy épico. Pero está claro que está muy muy lejos de pasar. Por eso lo utilizo como mención honorífica. Nos echamos unas risas, y pasamos al último puesto, Nakamas. Kurohige La pelea se ha preparado más que nadie para ser el villano final de la serie. Y en este caso la pelea final sería pirata vs pirata, por ver quién se sienta en el trono. En cuanto a poder, ¿qué podemos decir? Estaría más que justificado que pelease con Luffy al final de la serie. Es un Yonko. Cuenta con los poderes de la Yami Yami no Mi, de la cual aún no conocemos todos los secretos. Además, se hizo con los poderes de la Gura Gura no Mi. Una Akuma no Mi que perfectamente podría ser la más poderosa de la serie, pudiendo partir el mundo por la mitad tal y como afirmó Sengoku. Por lo que contando con esas dos armas, una que puede ser la mejor Akuma no Mi del mundo o la más destructiva, y otra sobre la que no conocemos mucho y tiene pinta de ser increíble, no es una locura pensar que Kurohige puede ser el enemigo final, siendo un enemigo poderosísimo y dando una buena y vistosa pelea. En cuanto a razones, también las tenemos. Si por ejemplo Sabo se ocupa de Akainu, quien mató a su hermano, Luffy puede ocuparse de Kurohige, que además de querer quitarle su sueño, fue el culpable de que Ace fuese capturado y por tanto muriese. Parece que todo viene debido a las acciones de Kurohige. Él lo entregó a la marina, y Ace fue a pelear con él porque había matado a su compañero Tach para robarle a Yami Yami no Mi. Todo está conectado, y hay razones de sobra para que la gente tome a Kurohige como el villano final, y razones para que Luffy lo enfrente. En fin, Nakamas, es muy difícil discernir cuál será la pelea final. ¿Vosotros creéis que es alguno de los que he nombrado? Dejadlo en comentarios, y si pensáis que la pelea final de la serie puede ser otra que no he nombrado, dejadlo también en comentarios indicando cuál podría ser. Espero que quede mucho hasta que esto se desvele, y de esa forma quede mucho para que One Piece termine. Y a la vez, como todos, me muero de ganas por saberlo. Bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Dejad todos un buen like si habéis llegado hasta aquí y el vídeo os ha gustado, y recordad suscribiros para que seamos cada vez más Nakamas en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Suscríbete al canal!